¡Largaron el premio Salón con Greve! Asume la delantera el 1, Dream Spirit, sacando ventaja sobre el 7, Baleboon. La tercera ubicación por fuera para el 8, Empirista. Cuarto lugar por dentro, el 2, Horn y Flesh. En quinta posición abierta, corre el 6, Manicura Rusa. Luego lo hacen en línea el 5, High Dark y el 3, Hit Eva. Descontados los primeros 400 metros de carrera, enfrentan el poste de marcatorio de los 1.000 metros en 23.63 en la punta de lucha. Entre el número 1, Dream Spirit, abierta, sigue el 8, Empirista. La tercera posición por el lado interior para el 7, Baleboon. En cuarto lugar viene corriendo por el lado exterior de la pista, el 6, Manicura Rusa. Pasaron los 800, siempre el 1, Dream Spirit con pequeña ventaja sobre el 8, Empirista. Tercera posición, se viene ubicando el 6, Manicura Rusa, recta final. Último 550 metros de carrera por dentro, el 1, Dream Spirit, abierta el 8, Empirista. La tercera posición cerca para el 6, Manicura Rusa. Dejan atrás los últimos 450 metros, lucha intensa en la punta. El 6, Manicura Rusa que saca ventaja sobre el 8, Empirista que se resiste por el lado interior. La tercera posición para el 1, Dream Spirit, abierta, viene cargando el 2, Orniflex. Faltan ya 250 metros, se desprendió el 6, Manicura Rusa. Estiró ventaja sobre el 2, Orniflex. El 3, Hit Eva, 50 metros para el disco. El 6, Manicura Rusa con clara ventaja sobre el 2, Orniflex. Ahora al segundo lugar, el 3, Hit Eva y cruzaron el disco.